Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es el lunes 30 de septiembre de 2024. La reforma fiscal incluirá una amnistía y una tasa más baja en el ITEVIS y la REN. El gobierno incluirá dentro de su propuesta de reforma tributaria una amnistía fiscal que facilitará a los contribuyentes ponerse al día en sus deudas con el fisco y una tasa más baja, no sólo en el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS, sino también en el impuesto sobre la renta ISR. El Comité Político del PLD ha perdido 12 miembros en 5 años. En los últimos 5 años, la estructura del Partido de la Liberación Dominicana PLD ha perdido bajas en sus filas, con salida y expulsión de dirigentes, incluidos al menos 12 miembros de su Comité Político. La baja más reciente es la de Carlos Amarante Varet, expulsado de por vida y de manera deshonrosa por atentar contra la unidad del partido. La UCNE gradúa a 382 nuevos profesionales. Con la alegría y entusiasmo de 382 nuevos profesionales de diversas áreas, se invistieron en la octogésima sexta graduación ordinaria de la Universidad Católica Nordestana UCNE, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. De los graduados, 271 son mujeres y 111 hombres, destacándose la alta participación femenina en diversas disciplinas. Hogar de Ancianos América Esperanza pide apoyo al gobierno. El Hogar de Ancianos América Esperanza, un refugio para los adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad, enfrenta la escasez de personal para continuar con su noble labor. Sor Violeta, una de las religiosas a cargo de la institución, explicó que es urgente la contratación de enfermeras y conserjes para garantizar un cuidado de calidad a los residentes. El presidente de la República, Luis Abinader, designa al vicealmirante Lee Ballester como nuevo director de migración. El presidente Luis Abinader designó al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como nuevo director general de migración en su institución de Venancio Alcántara Valdés. Mediante el decreto 560-24, Lee Ballester se desempeñaba como director del centro de comando, control, comunicación, computadoras, ciberseguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.